Buenos días a todos. Cuando salgo del País Vasco, cuando salgo de esa parte de España, país de otra, y me toca hablar de ETA, en ocasiones pienso que deberían tener un perdón, porque esos han venido aquí a Mallorca a asesinar en nombre de los vascos. Pero no lo voy a hacer, no porque sea desagradecido, sino porque no lo representan, porque no se representan los vascos mismos y los proyectos de autoritario nazi, fascista y radical. Por eso no lo voy a hacer, pero sí voy a dar las gracias. Y voy a dar las gracias a la familia de Diego, a la familia de Carlos. Gracias a las familias, gracias a las víctimas, por nuestra derecha, por nuestra sedición de democracia, por nuestra reclamación de justicia, por lo que se va a detrás. No hay una sola víctima del terrorismo. Y que me oigan allí los que me quieran oír a través de los medios de comunicación, con los que vienen aquí, de la banda 12 de Vista Antonio Selván, no hay ni una sola víctima de España que sea toda la justicia por su mano. Todas, al respeto a la democracia, a todos los que han hecho y han decidido fortalecer la Constitución. Agradecimientos también quiero hacer a la ciudadanía de Baleares, por estar siempre ahí, plantándose ante la barbarie, dando un ejemplo como el que dio en aquellos días de julio, en Palma Nova, en Palma, en toda la isla contra el terrorismo. Gracias a todas las personas de Baleares que vienen al País Vasco y trabajan por la libertad de todos los que vivimos allí. Gracias, desde tu corazón. Gracias también a la Guardia Civil. Y lo digo alto y claro, representantes de los vascos como soy yo, elegidos en el Parlamento Vasco. Sé que les han llevado las maletas a la puerta del cuartel, pero yo aquí como vasco les doy las gracias a la Guardia Civil por todo lo que ha hecho, por la libertad de todos, por todo lo que está haciendo para que podamos vivir en paz, por todo lo que ha conseguido para que nosotros podamos vivir tranquilos. Si la Guardia Civil, esta hubiese ganado la partida. Si la Guardia Civil, hoy seríamos menos libres. Si la Guardia Civil, la barbarie había triunfado. Gracias de todo corazón, la Guardia Civil, en nombre de todos los vascos. Los vascos de bien, que somos la inmensa mayoría, resistamos profundamente gracidos por lo que hagan. Hay días que matan peribazones, es verdad que hay gente que dispara, que pone bombas y que causa terror, pero hay días que asesinan y hay gente que no lo comprende. Estos días se habla mucho de Noruega y del Mosco de Noruega. Se habla mucho de Breiv. Uno asesinó a 77 personas en un solo día, pero aquí hay otros que en varias décadas han asesinado casi a 900 personas. Uno, por un fanatismo de querer limpiar de otras culturas, de otras razas, de otras lenguas y de otras religiones su noruega. Otros, por querer limpiar el país vaso para conseguir lanzarnos todos fanáticos radicales, independentistas y fascistas. Las dos ideas asesinan. Hay unos que condenan a unos y a los otros. Incluso los demócratas condenamos a cualquier asesino y condenamos las ideas fanáticas que sustentan cualquier asesinato. Esa es la diferencia. Pero oye, la gente que no entiende que se debe salir firme con todos los terroristas, los voy a decir una cosa. ¿A alguien le parecería normal que a los señores de Noruega de Breiv le hiciesen homenajes, le pusiesen carteles, le hiciesen oro de su pueblo o le dejarían un presentaje de las direcciones? A que nadie lo entendería. Y también voy a decir otra cosa relacionada a los Noruega. Hace pocos años, hubo una negociación política del gobierno de Colombia. Y se celebraron bien en su noruega con el apoyo o el aval de Noruega. Yo digo una cosa a los noruegos desde aquí con todo respeto. Yo también no me gustaría y yo nunca creería que en España se negocie con el asesino que acaso 87 muertos en ese país. Nunca. Muchas gracias. 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 Hay difícil reír actos como éste como una esperanza, porque los recortos la terminan en el mundo, en el mundo. Pero lo que sí quiero manifestar, es que tengo la esperanza de que para 30 refugios, además de acordarme el serío de este cambio, volamos a hacerlo sabiendo que hay un atentado, pues, a ver, que nadie más ha perdido su vida, porque hay que tener un atentado en la justicia de la justicia. Y para fiesta y mayor decadreán, los hombres de Diego Sarraga, ya que los Estados Unidos, en el diario de los Estados Unidos, los hombres de los Estados Unidos, en el país, en el país, en el país, en el país, los partidos de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia, y que durante muchos años, han funcionado por la justicia de la justicia. A todos los miembros de las el curso de la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado. ¿Qué es lo que se llama la Guardia de Chile en India, como en una ciudad de México? La ciudad de México es el sector de la sociedad, del gobierno y del pueblo. Vuestra dedicación con los participios por el biennero. Por una ciudad que no está en la ciudad, y la ciudad de México, 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 y el sector de México, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias.